Buenas tardes. Y damos comienzo a la sesión maratoniana de la primera parte. Esto no es la sesión de la tarde, esto es la primera parte de la sesión de la tarde del lunes. Y me acompaña en la mesa César Eras Martínez, que viene en nombre propio y en el de también Pablo Guerra García, a presentarnos su trabajo sobre el análisis constructivo y metrológico del material latericio del complejo termal romano de la estación Meco Madrid. Recuerdo a César y a todos los presentes que tenemos diez minutos y me han provisto de una serie de tarjetas maravillosas que limitan el tiempo de quien me acompaña. Así que no tendré más remedio que usarla. César, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por dejar que pueda presentar esta sesión de trabajo. El trabajo se integra dentro de un proyecto más general que surgió en el 2018 a raíz de la localización de un complejo termal en la población de Meco, junto a Alcalá de Henares, y en el que se localiza principalmente, como podéis ver ahora, un complejo termal. El conjunto tiene en torno a los 25.000 metros cuadrados, el complejo al completo, de los cuales lo que es la terma propiamente dicha tiene 850 metros. Originariamente, en una fase previa, debía tener en torno a los 700, que se fue ampliando posteriormente con un acceso proticado, con una zona más prioritaria. En lo que vamos a presentar aquí únicamente es dentro de la segunda fase de nuestro proyecto, que se ha dedicado a ver los materiales constructivos, que vimos del especial interés. Hemos empezado por los materiales de morteros y con los materiales latericios. Aquí, en este caso, vamos a hablar únicamente de los materiales latericios. El conjunto, como ya he dicho, tiene 25.250 metros cuadrados. Ocupa el área… La expresión aproximada del complejo termal con las áreas de servicio y tal, roden los 1.200 metros cuadrados. Aquí podéis ver las distintas áreas, no voy a centrarme en ellas, pero sí es importante ver cómo realmente de todo el conjunto que vemos en la terma, que es esto que ven aquí, el área principal de donde se ha sacado el material latericio se corresponde con el praefurnium de un asudatio y el praefurnium de un tepidario caldario que tenemos aquí a la izquierda. Ladrillos menores aparecen distribuidos por todas partes y lo que sí resulta de interés es la aparición dentro del asudatio y en algún lugar del complejo de la zona del caldario, cómo hemos encontrado los tubuliateriqui pertenecientes al sistema de calefacción del complejo. Pasando rápidamente, lo primero que tenemos que ver es cómo tenemos la gracia o la desgracia de que en el siglo VII se produce la localización de este sitio y lo que se produce es la utilización de todos los materiales, se vacía lo más que pueden para llevarse los materiales de ladrillo y de teja a otro lugar que no hemos podido identificar. Sabemos que se desmontan todos, la parte alta del edificio, sabemos que era todo de ladrillo, básicamente con lidion y que todo ha desaparecido. La mayor parte también del complejo de mortero se quema en estas, ahí tenemos dos estructuras en las que están recuperando cal a través del quemado de los morteros. Esto es más o menos el material que encontramos. Si hablamos de unidades, del complejo entre lo que serían básicamente los lidion, tanto en su versión normal como en la versión cuneati que va con inclinación o los besales, son lo que más ampliamente tenemos representados. Se han recuperado de las zonas que se dejaron abandonadas durante el proceso de remoción de todo el conjunto, hemos recuperado 350 unidades. Sabemos que los que se han quedado colocados in situ rondan los 4.500. Por lo tanto, sabemos que estaban muy bien marcados. Los bipedalis solo se emplearon en la zona de acceso a las zonas de los hornos y pedalis hemos encontrado curiosamente solamente tres que deben emplearse en un momento para que hacen una refacción de la estructura con el fin de hacer un pequeño arreglo con el excesivo quemado del conjunto, posiblemente en la fase antonina, pues estaba bastante deteriorada y tuvieron que hacer reparaciones. Estos son los materiales que llaman atención, como ven aquí, los tubuli y la teriqui. No los hemos encontrado completos porque los que debían estar completos estuvieron, estaban pegados a la estructura de mortero y cuando intentaron arrancarlos muchos de ellos se perdieron, se rompieron y lo que hemos encontrado ha sido esas partes rotas. En completo no tenemos ninguno, pero parciales que están casi completos sí hemos encontrado, tenemos cerca de un centenar de unidades con al menos cuatro motivos decorativos, que luego ya cuando hagamos la publicación será un momento de hablar de ellos. Igualmente, una cosa que hemos presentado son esto que ven a la derecha son unas macetas, son unas olae perforatae en las que originalmente se estaban utilizando para hacer zonas de jardines, pero que sin embargo aquí están todas agrupadas básicamente junto al acceso al praezurnium del asudatio. Lo que pensamos es que se rompe una de las bóvedas y lo que decide es arreglarla y lo que tiene más a mano, que tiene poco peso, son estas ollas perforadas. Empezan con unas más grandes, medianas y pequeñas, hasta hacer el artillo de la bóveda, que es al que finalmente nos encontramos. Y de esa manera hemos reconvertido un elemento funcional de un tipo en un elemento constructivo de otro diferente. Estas son las áreas en las que aparece la mayor cantidad de los elementos, aquí presentado por cada uno de los conjuntos en cuanto a los materiales, como pueden ustedes ver. En la imagen siguiente lo que vamos a ver es las unidades, la cantidad de unidades que hemos encontrado de teja e ímbrice, son los colores en rojo y en amarillo, y luego el número de unidades que hemos encontrado, primero en color verde vamos a ver los puntos en donde han aparecido piezas singulares de ladrillos, de ladrillos de pequeño tamaño, y luego con un numerito en color azul vamos a ver el número de unidades de las ollas estas perforadas, que curiosamente lo que estamos viendo es que todas se concentran, salvo alguna unidad dispersa que aparece en los alrededores, la mayoría se concentran en torno a este praefurnio ni al arreglo que hicieron de ella. Aquí ven algunas muestras de los restos que se han localizado, aunque fueron bastante exhaustivos en la eliminación, gracias a Dios tuvieron una idea muy mala, y es que vaciaron de un lado, acomodaron toda la tierra en ese lado y de tal manera que ahí no se volvió a extraer el material, con lo cual nos han quedado visitu bastantes zonas en las que aparecen todavía colocados estos ladrillos, estos tubuli, todos estos elementos, y así hemos podido, gracias a eso, identificar las distintas posiciones en las que se encuentran. Lo mismo ocurre con los vesales y con los lidiones, en las que hemos visto cómo utilizan dos vesales, perdón, sirven para construir un lateral de un lidion y así poder utilizarlo, o, como ves aquí, los tubuli, lateriqui o los otros elementos, como son los bipedales, etcétera, que se han ido utilizando en distintos sectores. Yo espero que con la publicación podamos entendernos más. Aquí vamos a ver también las canalizaciones, conducciones de agua y con ello algunos de los eventos de teja o índice que aparecen junto con las famosas piezas estas, de las que hemos hecho referencia, que son estas, y con esto acabamos. Muchas gracias y así no me tienen que pegar. Muchas gracias. Llamo a la mesa a los autores del siguiente trabajo, el más fortificado turolense en el contexto peninsulario europeo, una visión desde la arqueología. ¿Alguno de los autores de ese trabajo? Javier Ibañez, José Francisco Casabona o Rubén Saez. Bueno, pues tengo conmigo a José Francisco Casabona Sebastián. Hola, pues buenas tardes. Vamos a intentar resumir al máximo para que no nos tengan que sacar la tarjeta y los diversos avisos que ya hemos visto cómo funciona. En primer lugar, pues en nombre de mis compañeros que como son de Teruel están de fiesta, me ha tocado venir a mí, pues muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a definir muy brevemente lo que es el objeto de trabajo, el marco geográfico y el contexto histórico. Vamos a hablar de un fenómeno que es el del MAS, Masía, Masada, que es un tema común a otros territorios de la corona de Aragón. Nos hemos centrado dentro de este paquete, que es muy bonito, en lo que es el MAS fortificado, en sus orígenes, su desarrollo y también en otros modelos periféricos que no vamos a poder entrar ahora mismo. Lógicamente, este es un modelo que llega a las sierras de Teruel importado, es decir, no es un modelo autóctono, viene del área catalana y tiene paralelos por otros sitios, que no es el caso que empecemos ahora. Respecto a la metodología de trabajo, hay que decir que este es un proyecto que en realidad empieza hace unos 30 años, que vienen a ser más o menos los de la vida profesional de algunos de nosotros, un poquito más en algunos casos, y se gesta en el marco de un proyecto interdisciplinar de Mora de Rubielos, que en ese momento se planteaba como un simple modelo de estudio endológico para servir de apoyo al símil arqueológico. Vamos, de ahí se generó un equipo que buscó convertirse en un modelo de trabajo interdisciplinar y subrayamos lo de interdisciplinar porque no es lo mismo que un proyecto multidisciplinar. Es una cosa que confundimos con mucha frecuencia todos los que nos toca trabajar en el mundo del patrimonio construido. No es lo mismo. Podemos decir que los tres compañeros indistintamente manejamos los tres, cuatro, cinco procedimientos, aunque cada uno es más espabilado en alguno de los temas. Lógicamente, el punto de partida para este estudio es… ¿Va saliendo esto? Sí, vale. Es el… A ver, vale, ya si nos ayudamos bien. Vale. En primer lugar, había que partir de un inventario, ¿vale? El inventario ha sido un elemento fundamental porque si no, difícilmente, si no tenemos definido el sujeto de trabajo mal, podemos aproximarnos a él. En este momento tenemos inventariados unos 66 ejemplos de más fortificado y hay que decir que al menos serían la mitad de los que realmente pudieron existir. Esto es muy relativo porque esta mañana han caído dos más en el Archivo Histórico Nacional. Es decir, es un tema abierto y que creemos que con el método planteado vamos a seguir actualizando el estado de la cuestión. En general, pues, estarían estas tres comarcas que hemos citado, Matarraña, Maestrazgo y Aguda Arjabalambre y se va difuminando en torno a las zonas periféricas a este terreno. Hay que decir que en el pasado medieval el término fue utilizado, el término Masía más, incluso en las zonas del Valle del Ebro, quedando en la actualidad restringido a las zonas donde este modelo de hábitat y de explotación del territorio de origen claramente medieval ha pervivido hasta nuestros días. A nivel metodológico, pues, hemos entremezclado la arqueología y la arquitectura, la prospección ha sido importantísima. Tenemos ya algunas primeras excavaciones en el marco de unas muy escasas restauraciones. La investigación documental ha sido importantísima en la medida que hemos podido acceder a los mecanismos de construcción y las licencias, que son los que ya nos han permitido interpretar los porqués de estos edificios. Y así también, pues, algunos casos excepcionales donde existe decoración pictórica, algunos restos de pequeñas ermitas, en fin, una serie de fenómenos muy peculiares también. Hay que señalar, pues, también el retraso que en el territorio aragonés llevamos respecto al área valenciana y catalana, que se acentúa en el caso aragonés con el problema de la despoblación y el espolio, que es el que permitió la definición de uno de los primeros modelos, que es la Torre del Puerto de Mosqueruela. Sintetizando al máximo, hemos podido secuenciar la cronología de estos más esfortificados, que tienen a la torre como elemento fundamental, no único. El más fortificado temprano, que se desarrollaría en el entorno del siglo XIII aproximadamente, y los más fortificados clásicos de los siglos XIV y XV. Aquí es donde la masía fortificada tiene sus mejores ejemplos y que quizá creemos que no llegó a cuajar como un modelo como ha ocurrido en la parte de Cataluña, que llegó a desarrollarse posteriormente. Luego tendremos el más fortificado en la Edad Moderna, que es un desarrollo ya muy peculiar, en el cual la torre acaba tendrá un elemento básicamente simbólico, y luego una serie de modelos historicistas, que llegan hasta el siglo XX, y unos modelos periféricos que se escapan ahora a este breve resumen. Entre las conclusiones que hemos llegado es que estas torres fortificadas no son otra cosa que una arquitectura de prestigio, sin olvidar su carácter fortificado, es una arquitectura representativa, y que es la arquitectura en la que se quiere representar la élite rural. Una élite rural que va a tener un gran desarrollo y una gran importancia en los siglos XIV y XV en las sierras turolenses y que posteriormente, con el cambio del modelo de Estado, va a ir reduciéndose en favor de la capital del reino y va a devaluar un poco esas cualidades. Por último, porque era un poquito también el caso que estaba en el título de esta comunicación, de este congreso, podemos ya avanzar también en la interrelación que existe con los modelos ultra peninsulares. Si es evidente la relación con modelos del norte del Pirineo, de Cataluña o de Valencia, hay que señalar también que hemos comprobado la afinidad con los modelos franceses e italianos. El caso de los franceses llega a ser espectacular. Hemos comparado la descripción documental de un más del siglo XIV de Teruel con un más del siglo XV de la zona del Rosellón y es idéntica en los términos punturri et manso in neoconstructis y domo et turris et manso un suorum. Es decir, es idéntico. En el caso italiano, en la zona de la Toscana, donde también hemos empezado un poco a establecer comparaciones, queda un poquito distorsionado por el efecto del fenómeno urbano de las torres de la Toscana, los angiminianos y todas estas cosas. También es de señalar la importancia que tiene la vinculación con un personaje que es el topógrafo Boiset, del que se atribuye la topografía vinculada con Arnau de Vilanova, que precisamente es uno de los personajes que también representa tanto las pequeñas masías, similares a las que serían las nuestras de Teruel, como también los sistemas de compartimentación de los lotes de tierra para la configuración de la masía, entendida no como un edificio solo, sino como una unidad de explotación del territorio. Y muchas gracias por su atención. Creo que he llegado a los diez minutos. Bueno, quiero llamar a la mesa a Macarena Bustamante, responsable junto con Francisco Contreras de la siguiente intervención. Recordaros que habrá un turno de palabras y de preguntas al final de esta primera tanda y que tenéis agua en la entrada. Creo recordar. Lo digo porque no os hemos puesto agua en la mesa y ya os llevamos bastante a mata caballo. Así que, bueno, algunas hay para quien necesite que puede disponer de ella a la entrada. Como digo, me acompaña Macarena Bustamante Álvarez, autora junto con Francisco Contreras y Eva Larcón, de un trabajo titulado La formación de arqueólogos y arqueólogas en ámbito universitario, el caso de la Universidad de Granada. Me alegro mucho de verte, Maca. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por la iniciativa y gracias por permitirnos la oportunidad de plantear de manera muy breve y superficial los distintos estadios formativos que la Universidad de Granada oferta para formar, valga la redundancia, a arqueólogos. Teniendo presente ese espíritu de Bolonia que aboga fundamentalmente por la práctica que era una de esas defectos, carencias que hasta el momento tenía la formación en el ámbito de la arqueología, en este caso al menos en la península ibérica y en concreto en España. En primer lugar, es importante decir que yo soy ahora mismo la que representa un claustro de profesores muy amplio, que es el que da sentido al desarrollo de esta ponencia. Ponencia que primero articularé hablando del grado, un grado el cual venimos ya desarrollando desde el curso académico 2013-2014. Un grado que está teniendo una grata aceptación, con 65 plazas ofertadas y 65 plazas que en este caso se cubren anualmente y con una serie de creditajes que permiten al alumno al menos formarse en cuatro menciones. Prehistoria reciente, arqueología clásica, arqueología del Andaluz y bioarqueología y geoarqueología. El grado se articula además de una serie de actuaciones o formación teórica. Se apoya también el desarrollo de toda una serie de prácticas que en sí mismas se focalizan fundamentalmente en el campus de Cartuja, puesto que creo que somos una de las únicas universidades que podemos desarrollar dentro de nuestro propio campo universitario, al menos excavaciones que competen a época prehistórica, medieval, moderna y también romana. En este sentido, el grado, insisto, tiene una grata acogida y ahí tienen algunos aspectos vinculados a la graduación, abandono, tasas que en cierto modo hasta al menos el año pasado podíamos decir que eran negativas, pero gracias al boom que la arqueología está teniendo, sobre todo con el desarrollo de fotovoltaicas, energías renovables, fundamentalmente en la zona de la comunidad autónoma de Andalucía y en Extremadura, está generando que haya una mayor demanda y sobre todo la tasa de egresados que se encuentran desarrollando actividad profesional vinculada con la arqueología prácticamente se ha disparado de un 15% a un 85-90%. Insisto siempre en el ámbito, al menos que controlamos, que es el de Andalucía y Extremadura. Quizás la joya de la corona en la Universidad de Granada es el hecho de que podamos no solo ofrecer un grado, sino que también podamos aportar un máster y de igual modo sigamos o podamos seguir al alumnado que así lo deseen en el desarrollo también de una tesis doctoral. Un máster que gracias al boca a boca de los alumnos cada año aumenta el interés por él mismo. Hemos pasado de tener aproximadamente unas 100 prescripciones al año pasado tener 195 prescripciones, en las cuales no es solo alumnado de la península ibérica, sino también ya estamos teniendo alumnos que vienen del Oriente Asiático, Sudamérica y que, insisto, nos generan una grata satisfacción por no estar recluidos, en este caso, a ámbito exclusivamente peninsular. También un dato significativo es que desde hace tres años consecutivamente el máster de arqueología se encuentra dentro del ranking del mundo como el único máster, según los estándares que establece el único máster de arqueología dentro de ese ranking y el quinto en relación a artes y humanidades que también supone una ventana de marketing para todos aquellos alumnos y alumnas que quieren participar. Ahí tienen un poco en qué consiste o cómo se desarrollan esos planes de estudios, unos planes de estudios que mayoritariamente y en este caso sí, gracias al organigrama o el organigrama establecido, aboga fundamentalmente por el desarrollo de prácticas, teniendo presente que era un máster inicialmente planteado para que los alumnos del grado de historia se formasen y que al final está dando una mayor amplitud de profesionales a este respecto. El módulo de prácticas no solo se compagina con excavaciones, también tenemos aproximadamente unas 600 horas de arqueología experimental y talleres prácticos, en los que compañeros también de la Junta de Andalucía, en concreto de la delegación de Granada, forman parte de ese staff encargado de acercar a la realidad profesional a los alumnos y alumnas que se matriculan. Ahí tienen una visual de las prescripciones que tuvimos el año pasado y el anterior, 180, 190 y evidentemente siempre cubrimos matrícula. También hemos querido traer presente y me agrada también que esté nuestra compañera Maribel Pancilla porque esto fue un debate o una dialéctica creo que bastante enriquecedora en relación al acceso, la formación de acceso de los alumnos y alumnas que completan el máster, mayoritariamente se nutren del grado de historia y arqueología foráneos a la Universidad de Granada, pero según los criterios establecidos por la verificación y por el Distrito Universitario Andaluz, permiten el acceso a otros compañeros de otras disciplinas. El problema en este sentido es que ha habido un cierto malentendido por parte quizás de las administraciones competentes de que el máster en sí no es un máster habilitante sino que es un máster cualificante y eso ha generado cierto malestar entre los compañeros de la profesión. Ahí también tienen un esquema de cuáles son los lugares de procedencia del alumnado y evidentemente el máster además de un alto o elevado componente práctico también está abocado a la formación de futuros investigadores y aquí tienen un ejemplo de ello, una revista electrónica que hemos desarrollado y que se viene desarrollando desde el primer año de formación de este máster y que en la actualidad es una revista que está indexada y que pueden comprobar que incluso está por encima de revistas pues de alto renombre y muy conocidas por todos. Para finalizar el plan de formación de la Universidad de Granada se completa con un plan de formación de doctorado, fuimos pioneros en el desarrollo de una línea de trabajos específicos de arqueología y cultura material en el que en los últimos 10 años se han leído 70 tesis y se han abandonado 54 tesis, es decir, estamos aproximadamente en un 60-40% en los que mayoritariamente son otros los profesionales que desarrollan esas tesis, es decir, que no forman parte del staff ni predoctoral ni de becas desarrolladas dentro del ámbito universitario sino que son muchos los profesionales que específicamente trabajando en campo compaginan esa labor con el desarrollo de una tesis doctoral. Ahí tienen las fuentes de financiación de los contratos que planteamos y para finalizar queremos indicar que además en estos últimos años y sobre todo atendiendo a una política muy firme por parte de la Universidad de Granada de transferir el conocimiento a otros estadios formativos que no formen parte de la universidad, hemos desarrollado dentro de ese campus de Cartuja el desarrollo de un plan de campaña de concienciación del patrimonio arqueológico que es excavado por nuestros alumnos y alumnas tanto en grados como en máster para todos los colegios e institutos que se desarrollan en el entorno. Un espacio muy gratificante que sin lugar a dudas genera un semillero de futuros arqueólogos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macarena. Llamo a la mesa ahora a don Carlos Cortés Montes que nos hablará de la arqueología profesional y sus carencias formativas, una visión desde la experiencia. Quiero agradecer a todos los intervinientes el respeto por los tiempos y la concisión en la exposición, porque a veces la velocidad no tiene por qué ir reñida con la ligereza. Buenas tardes a todos. Voy a ser lo más breve posible. Me viene muy bien la comunicación que ha hecho Macarena, porque desde el punto de vista empresarial estamos viendo una situación completamente diferente. Veo que en los últimos años las universidades sí que están haciendo un esfuerzo en brindar conocimientos teóricos sólidos, bien estructurados, intentando incorporar prácticas, pero la realidad que nos encontramos a la hora de contratar personal dentro de una empresa es que la gente no está lo suficientemente preparada para lo que es la arqueología puramente de gestión. La arqueología de gestión prácticamente es un 90% de lo que se realiza en este país y la gran mayoría son seguimientos arqueológicos, prospecciones y en menor medida las excavaciones arqueológicas. ¿Qué pasa con esto? Vemos que hay un problema de orientación y de asesoramiento profesional durante esta formación. Mucha de la gente que viene a trabajar se siente decepcionada con el mundo de la arqueología. Durante la carrera han estado haciendo excavaciones dentro del ámbito universitario, durante veranos, periodos cortos de tiempo, dentro de los másteres y lo que se encuentran luego es que tienes que hacer un seguimiento al lado de una máquina durante 8 o 10 horas. Eso no se lo cuentan a los alumnos. Y entonces se decepcionan, luego aparte de eso, que tienen que tener una disponibilidad geográfica muy amplia. Es muy complicado para cualquier arqueólogo profesional en este país trabajar a la puerta de su casa. Para conseguir eso tienes que ir al mundo universitario, intentar sacar una plaza, estar ahí durante años. Es un problema. Esto lo que sucede es que los alumnos que salen directamente de la universidad con uno, con dos másters, con los que quieran, no son capaces de enfrentarse a desafíos reales que además son muy variables según la provincia o la comunidad autónoma donde trabajan. Porque cada comunidad autónoma en el mundo de la arqueología profesional tiene sus pequeñas características. Características que no son comentadas en ningún momento. Una solución que se podría implementar a nivel nacional con un modelo de universidad abierta donde se une también esa disponibilidad geográfica, esa movilidad geográfica, sería una colaboración con el tejido empresarial. La creación de una bolsa de prácticas donde se realicen trabajos reales dentro de empresas reales bajo la tutela de arqueólogos profesionales. Yo creo que eso, y con unas horas mínimas, de tal manera que cuando terminen ese máster o esa carrera salgan con una carga práctica como tienen otras carreras. De tal manera que luego no se decepcione esta gente y podamos tener profesionales a los que la empresa cuando te llegan no tenga que ser el responsable de formarlos porque supuestamente ellos ya vienen formados del mundo universitario. La incorporación de profesionales experimentados en la enseñanza con un modelo, no sé cuál sería el modelo porque no estoy dentro del mundo universitario, pero seguramente profesores asociados con experiencia en la arqueología de gestión y cuando me refiero a la experiencia en la arqueología de gestión es que se dediquen a la arqueología de gestión. No que sean profesores de universidad que ocasionalmente o hace años se dedicaron a ello. Que vivan en el día a día porque es una cosa que va evolucionando muy rápido, donde existe mucho estrés, mucha prisa y que para adaptarse tienes que vivirlo en el día a día. Y esto es todo. Simplemente quería presentar esta idea, dejarla aquí, en la comunicación ya por escrito se ampliará todo y podéis hablar. Y espero que esto no sea una confrontación con el mundo universitario que no es mi intención, sino que surja un diálogo en el que hablando entre todos se pueda conseguir una mejor educación para los futuros arqueólogos que realmente deben ser profesionales. Muchas gracias. Bueno, inaudito, vamos ganándole tiempo al tiempo, lo cual es poco usual. Llamo a la mesa ahora a algunas de las autoras del siguiente trabajo, que son doña Ana María Segovia y doña Concha Claros Bastante. El trabajo se titula Excavaciones en la sala capitular de Calatrava, la nueva, un almacén almohade y seis enterramientos calatrabos. Hola. Me voy a aprovechar del tiempo que me ha dejado, ¿eh? Este es el PDF, ¿no? Sí, era el PDF. Lo va pasando, me imagino. Vale, sí. A ver, simplemente una referencia rápida de lo que han estado explicando los dos anteriores. Una, yo soy ejemplo de la formación de la Universidad de Granada junto con mi compañera, Concha, pero de hace cuarenta años, ¿eh? Las cosas como son. Y entonces nos tirábamos dos o tres meses excavando durante el curso y aprendíamos de verdad. Eso sí que es aprender. No ahora hacer allí cuatro cosillas y demás. Eso es otro mundo, ¿eh? Entonces, la Universidad de Granada hacía eso. Ahora ya no creo que lo haga. Bien, voy a ir a lo mío, que es el castillo de Calatrava Nueva, para el que no sepa, lo voy a buscar por ahí. Es probablemente el mejor castillo que tenemos, ¿eh? De época medieval, medieval, es decir, del siglo XII-XIII. Y es un castillo que tiene una serie de características, es un convento y un castillo. Fue la sede principal de la hora de Calatrava durante seiscientos años. Y da la casualidad, por estas cosas del destino, que en la sala capitular, precisamente en la sala capitular, que es, después de la iglesia, el edificio más importante, además, de hecho, el primero que construye la orde, resulta que ahí dentro aparece y se han conservado elementos que ocurren en este territorio nuestro del sur de la provincia de Ciudad Real, que es donde estamos, el campo de Calatrava, que es ese paso en el que, de un momento a otro, prácticamente sin tiempo de diferencia, se pasa del mundo musulmán al mundo cristiano. Y, por casualidad, de estas cosas que pasan a veces y que todos nos gustaría tener, nos encontramos con que dentro de la sala capitular tenemos restos de ambos momentos, en el mismo momento, ¿vale? Entonces, esa era la ubicación, perdón, aquí está la ubicación de la sala capitular, ¿no es? Esta es, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Esta es la sala capitular, esta es la sala capitular respecto al castillo, esta es la parte de arriba de la sala capitular, para que nos ubiquemos un poquito. Todo esto es convento, pero el castillo estaba antes, junto con una población, una villa que había de época almohadez, ¿de acuerdo? Esta es la sala capitular vista, digamos, dentro del convento y esta es la sala capitular que vamos a ver. Esta parte de aquí corresponde, como he dicho, casualidades, al mundo cristiano, esto es el mundo musulmán, dentro de la misma sala. ¿Qué tenemos? Pues, mira, lo primero que tenemos es una cosa muy interesante que son, teníamos seis, pero de ellos, de los seis enterramientos, son caballeros de la orden de Calatrava, como yo digo, socios fundadores. Esto ahora seguro que eran de Aragón o eran navarros todos, estoy segura. No hemos podido hacerle estudios y, por lo tanto, tampoco podemos definir más. Pero sí que sabemos y que tienen una característica muy especial y es, ahora veréis, que estos, veis estas cosas así oscuritas que se ven por aquí y por allá, resulta que conservan restos orgánicos blandos, es decir, materia orgánica blanda. Por ejemplo, piel, pelillo de las piernas, sí, era uno, era rubio, pelillo rubio. ¿De qué época estoy hablando? 1.200. Lo único que hemos podido hacer ha sido en las pruebas de radiocarbono, 1.200. En torno a 1.200, un poquito arriba, un poquito abajo. ¿Y qué conservan también? Víceras, los gusanillos, estas cascarillas de los gusanillos. Todo esto no hemos podido estudiarlo porque no nos da. La Junta de Castilla y Mancha no nos da dinero y no podemos estudiarlo. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, cuando somos arqueólogos profesionales que no estamos adscritos a una universidad, por mucho que hagamos, por mucho que investiguemos, por mucha preparación que tengamos, no importa poco. Porque al final resulta que se lo dan el dinero siempre a la universidad. Bien, ¿y qué me han contestado muchas veces a mí en la Junta? Es que Calatrava 9 tiene mucho. Como tiene tanto, ¿por qué vamos a hacer más? Cuando es algo excepcional. Es un proceso muy raro que no ocurre siempre porque estamos hablando de restos humanos, de caballeros fundadores de la orden de Calatrava y, además, que resulta que con ser en materia orgánica, hablando de lo que se podría sacar un montón de información. Pues no hay manera. Porque dicen que hay otras cosas por ahí y ya está. Esta es la cuestión. Como no eres de la universidad, te has quedado fuera. Mirad, por ejemplo, este que tenéis aquí, veis este trocito que se ve aquí. Al principio pensábamos, uy, este tipo tiene ropa, porque como buenos son del cister, son cistercienses y, por lo tanto, no tienen ningún tipo de ropa. Y dijimos, ay, este tiene. Pues no. ¿Qué era? Un caballero. Un caballero montado a caballo que se le había hecho en la intrepiérmica a un caballo. Y esto es piel. Todo este tramo, todo esto es piel. Este era el que tenía pelillo en las piernas rubias. Vale, ¿qué más tienen? Es decir, pensamos, decimos, ¿cuánta gente de 1.200 tenemos así? Yo recuerdo que hace, no hace mucho, no sé si os acordáis, seguro que todos sí, que en Sevilla encontraron la niña aquella del siglo… Una niña del siglo XIII, ¿qué tal? Luego era el XIX. Pero bueno, yo dije, a esta la van a estudiar perfectamente. Efectivamente. Luego era el XIX. Bueno, pues estos son de verdad de 1.200 y no hay manera de conseguir dinero ni siquiera para lo más mínimo, ¿no? Lo de radiocarbono y milagro. ¿Qué conservan también? Esto es un proceso muy raro en el que, digamos, la piel, en vez de descomponerse, se convierte como si fuera el cuero. Y entonces también, ¿qué conserva? El calzado, que es muy interesante. Este tipejo también lo conservaba. Este sí conserva bien. En los huesos peor, pero estaba mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el resto del calzado. Entonces, los restos del calzado, como lo encontramos, aquí algunos ya restaurados. Eran unos botines muy monos. Mi amigo Ángel, que mañana también les pondrán, mis compañeros y demás, hemos trabajado en eso. Y resulta que eran unos botines rituales, que le colocaban lo único que se conservó, porque eran de cuero. Igual que la piel se conservó, también el calzado. Es una suerte y es una cosa muy rara, ¿vale? ¿Qué más tenemos en la sala de pinturas? Temos pinturas, tenemos unas pinturas que son extrañísimas, porque luego las taparon enseguida. Pero tenemos también cosas que suelen hacer los albañiles. ¿Qué hace un albañil siempre cuando hace una obra? Firma. Pues en este caso, marcaron sus manitas. Todo esto estamos hablando de en torno a 1.200, no más allá. Esto es, por lo tanto, el castillo de la Alcantara de la Albañil es un castillo con una villa, que mucha gente solamente lo identifica o lo quiere adquirir sobre el mundo cristiano, pero realmente está, lo que es el castillo, esta parte de aquí arriba, junto con la villa que estaba aquí, es de poca almohade, aunque hay gente que no quiere admitirlo. ¿Qué ocurre? Al lado de estos seis muertos, que tenemos cinco o seis, que este está muy peor, tenemos un almacén, que es este. Esto ya estaba excavado, esto como aparece, es un almacén de poca almohade, porque había una villa. El castillo es un castillo refugio en el que en torno se genera una villa. En esa villa resulta que se derrumba la taca. Estos pierden, estos sí que perdieron. Este pierde, se les cae todo el techo, estaba impermeabilizado con barro, se cae 15 centímetros. Es solo 15 centímetros que hemos encontrado, porque esto no tiene más potencia, porque la orden llegó, va, nivela, lo tira todo para abajo y se pone a hacer su sala capitular, entierra a sus muertos. ¿Por qué entierran en la sala capitular, por cierto, muertos? No un sitio para enterrar. No había, no estaba ni la iglesia ni el cementerio que había hecho. Y la sala capitular sí, porque es el primer edificio que hace por sí, los colocan ahí. Y como yo digo siempre, estoy segura de que eran gente los primeros que la trabó. Vale, pues siguen con el almacén almohade, este es el escalón, este es el que encontramos, ¿no? ¿Y qué hay dentro? Pues hay esto. Hay restos de un almacén de alimentos. Un almacén de alimentos que ha sufrido, bueno, aquí no sé si se ve muy bien, pues tiene muchísimas puntas de flecha, mucho cereal, mucho material orgánico. Hay contenedores hechos de esparto, de anea, de corcho, todo eso para contener los alimentos. Pero también hay ropa. Hay ropa de lana, hay lino, hay ropa de lana, de lino, hay la ropa de lana, hay dibujitos en ciza, es muy mona. Bueno, bueno, a ver, ¿por qué se conserva? Porque se quema. Al quemarse todo, han conservado la forma y es muy fácil. Tampoco nos dan dinero para investigarlo, ¿eh? 2.500 euros nos costaba que lo hiciera el inventario, o un estudio bueno, la Universidad de Jaén, que son especialistas, Oliva, que es nuestra compañera Oliva, que lo podía hacer, pero tampoco nos dan dinero para eso, ¿vale? Entonces, esto más o menos yo sé de lo que hay porque lo identifican, ¿no? Vale, ya voy. Aquí tenemos restos de todo lo que hay, por ejemplo, ¿qué había? Pues avitas, castañas, melogotones, ¿eh? ¿Y qué hay también? Una mano humana. Una mano humana de poco almohade, el pobre este perdió. Este perdió y quedó nada más que la mano ahí, carbonizada, como el resto. Y estos son los restos, por ejemplo, una cantimplora, la cerámica, todo lo que hubo, restos de parte, esta en la parte de la villa, que está asociada al castillo, ¿de acuerdo? Y este es el final de Calatrava Nueva. Aquí está la trava Nueva. ¿Vale? Muy bien. Ahora empieza el otro. Está seguido, ¿no? Y ahora, no me bajo, vais más rápido, pico, pero ya que está allí, como somos todas las que lo presentamos, empezamos con otra historia. Bueno, ahora… Lo mismo. La siguiente comunicación con la misma ponente, Los Pueblos Olvidados, un ejemplo de poblamiento alto medieval en la provincia de Ciudad Real, de las mismas autoras Ana María Segovia y Concha Claro. Vale. A ver, aquí hay una cuestión que a nosotros siempre nos… Que conste que esto de Los Pueblos Olvidados ha sido porque hemos visto que son de esa gente que nunca habla nadie de ellos, porque eran pobres. Eran pobres y no tienen riquezas. Y están en una época… Son esta gente que nos hemos encontrado, nosotras dos, pero junto con los que mañana van a presentar su trabajo también de Romano, que es Ángel y Petra. Bueno, pues en trabajos que hemos ido haciendo de cartas arqueológicas y demás, hemos ido encontrando restos muy determinados. Entonces, a partir de ese conocimiento ha sido donde hemos llegado a estas conclusiones. No hemos dado cuenta que hay una serie de gente que anda en torno, digamos, a la descomposición del mundo romano, hasta que llega… Incluso el mundo islámico todavía ya sí y se asientan… Que son como nosotros llamamos Pueblos Olvidados porque nadie habla de ellos. A ver, ¿dónde están? En ningún sitio. No aparecen. Es como si fuera gente… Sí, los visigodos. Ah, vale. Toledo. Maravilloso. Todos eran maravillosos. Venga, tesoro y tal. Pero, perdón, en el mundo rural esto no era así. El mundo rural era… Nosotros le hemos llamado siempre que son los pobres de entre los pobres de la historia. Son gente que vivieron durante esos siglos y que llegaron a vivir peor que los poblados de la edad del bronce en la prehistoria. ¿Por qué digo peor? Porque se asientan sobre los mismos yacimientos de la edad del bronce. Y, sin embargo, los restos materiales son más pobres los de esta gente medieval, alto medieval, que los de la prehistoria. Es más calidad la cerámica incluso que los de estos. Es decir, son gente… Cuando decimos que la historia no vuelve para atrás, perdón, pero sí. Y no 100 años, 200, te puedes volver hasta 2.000 años para atrás. Es al menos descuido. Pues, ¿qué pasa? Nosotros no encontramos esta gente y nos hemos empeñado en trabajar sobre ello. Este es un pequeño flash, pequeñito, ¿eh? No están todos. Es un trocito nada más de alguno de los poblados que tenemos. Hay muchos más, ¿eh? Esto es uno pequeño. Pero, en fin, para que se viera un poquito en un tramito del campo de Calatrava donde están. Como he dicho, están siempre sobre altos cerros, están sobre yacimientos prehistóricos, siempre yacimientos prehistóricos, reutilizan las murallas prehistóricas y ellos se asientan. Evidentemente, hay una diferencia muy grande en la cerámica, que es atorno. Y luego también las murallas que las reutilizan y las recrecen y las apañan un poquito. Pero sobre el resto de las murallas que había anteriores. Estos son algunos de ellos, ¿vale? También hay otro tipo, más bajito. Estos ya estaban más seguros. Aquellos estaban más sustados y se subieron más arriba. Estos estaban más seguros. Y se ponen también en cerrillos, pero ya más bajitos, en lomas. Y pertienen el mismo tipo. En este caso, los otros, los anteriores, todos estos, tienen unos aljibes, que es muy interesante. Sin embargo, ya los que son del grupo, digamos, más B, no tienen aljibes, ¿no? Aldeas, ¿cómo son? Pequeñitas. Hay aldeas de cuatro o cinco casas, pero hay hasta 25 y 30 casas. Esos son poblados. Y son muchos, con su muralla, su fortinto para defenderse. Y esta gente está viviendo durante siglos. Estos son algunos de los croquis que hemos hecho con mis compañeros. El Porrejol, el Cerro de la Cruz, el Peñadero. Pero, como os digo, hay un montón. Prácticamente en todas las zonas de la sur de Ciudad Real está lleno. Está lleno. Pues eso, los pueblos olvidados. Nadie habla de ellos. Son pobres. Llegas allí. ¿Qué encuentras? Por ejemplo, bueno, perdón, antes de pasar lo que encuentras. Tipos. Hay casas que son más pequeñitas. Unas son cuadraditas, bueno, más rectangulares. Otras son un poquito más rectangulares. Utilizan la roca cuarcita, que es la que hay en casi todos los cerros de allí. Pero también la volcánica, porque aunque no lo sepa, estamos en el espacio volcánico más extenso de la península. Y entonces hay muchos también con roca volcánica, ¿vale? Todos tienen una característica y es que ponen a la entrada unas piedras muy grandes en el quicial, ¿no? Y luego sus murallas. Son muy interesantes, la verdad. Hay unos, como por ejemplo este, que sorprendentemente no sabemos por qué, pero no se ha cubierto de tierra. No tiene ni mota de tierra. No está relleno. Puedes ver desde el inicio hasta arriba de los muros. Se ve sin relleno de tierra. Es el único. Y luego, como hemos dicho, todos tienen sus aljibes o fuentes. Dependiendo, ¿eh? Tienen aljibes o fuentes. La cerámica es muy escasa, es muy pobre, pero sí que tienen algunos con mucha calidad. Y también hemos conseguido encontrar que ya los primeros islámicos que se van introduciendo se asientan con ellos. Se sienten en los mismos lugares. Porque tampoco se sentirían muy allá, ¿eh? Dirían, aquí no estamos. Y entonces se colocan en los mismos lugares donde está esta gente. Y vemos que aparece la cerámica islámica en los mismos lugares. ¿Vale? Pero entonces, a veces hablar sobre la gente que no habla nadie es muy importante. Porque esta gente, cuando tú coges cualquier libro o lo que sea, siempre te dice, no, no, aquello era un vacío, estaba todo despoblado. Allí no iba nada. Mentira. Estaba lleno de gente. Gente que vivía, sobrevivía. Y como yo digo, voy a pasar a unos y a otros. Y decía, ¿qué hay que ser islámico? Sí, sí, islámico. ¿Qué hay que ser cristiano? Pues ser cristiano. Pero la gente lo veía pasar desde arriba y se adaptaban. Como hoy estamos viendo en las guerras. Como no todo el mundo se va, sino que hay mucha gente que se queda. Y estos se quedaron. Y de estos se ha olvidado casi todo el mundo. Este es uno de los mejores, este que hay aquí, que es el Cerro del Mesto. ¿Vale? Castillo Viejo que se llama. ¿Has cumplido el horario? Bueno, pues habiendo cumplido de sobra el horario previsto para esta primera parte de la sesión, lo cual agradezco a todos los intervinientes, abrimos un turno de preguntas. Tenemos, bueno, en principio estaba previsto hasta las seis menos cuartos, son ahora las cinco y veinte. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguno de los intervinientes, mi compañera Ana está ahí con el micrófono. Así que, animarse. Por aquí, bueno, es que tengo los... Hola, soy Francisco Javier Marcos Herrán, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga. Era una pregunta para César Eras, que es que con la rapidez no anduve fino. Y el tema de la olea perforati, ¿dónde se ubica? Dime algo, que es que no preste toda la atención. A ver, las ollas perforadas de per se se suelen localizar asociadas a jardines o a la preparación para hacer jardines de ellos, ¿vale? Sin embargo, en este caso concreto hemos encontrado que está asociado al praefurnium de una sudatio. ¿Por qué? Posiblemente lo que hemos planteado como posibilidad es que en un momento determinado la estructura sufre un deterioro y tienen que restaurarla. Y para hacer la restauración de las bovedillas necesitan un material que haga que no pese tanto. Posiblemente una de las debilidades que tenía originalmente era que el peso era ligeramente excesivo. Entonces, ¿qué es lo que tienen más a mano? Pues tienen un conjunto de más de mil de estos cuenquitos. Como están agujereados, claro, el peso es mucho más bajo. Y aparte encajan medianamente unos en otros y solamente a través de los agujeros pueden medianamente rellenarse. Con lo cual, hace muy buena función. Y eso es lo que hemos encontrado asociados y deben conformar las bóvedas, todos los conjuntos. Porque solo lo hemos encontrado ahí. O sea, tenemos, mientras que en otros lugares sí aparecen tres flanecitos, cuatro o dieciséis. Ana, hay otra palabra pedida antes. Macarena. Entonces, lo planteé en un congreso, exclusivamente esto, y todo el mundo estaba convencido de que eran macetas. Pero claro, sí, serán macetas, pero es una maceta con una segunda función. En este caso concreto, porque lo tenían a mano, porque lo estaban utilizando para un jardín y de repente surge esta necesidad. Dicen, pues tenemos esto aquí, pues vamos a utilizarlo. Y lo utilizaron. Y ahí está colocado. Es todo lo que puedo decir sobre ello. Sí, curioso, muy curioso. Sí, tenía Macarena Bustamante la palabra pedida. Bueno, muchas gracias. Nada, yo también una cosa en relación a César. Me gustaría saber la cronología porque, como bien conocerás, en Cabrera del Mar, en las termas que son tardorrepublicanas, hay el mismo sistema, pero en este caso sí se ve que no son macetas, sino que son ollas perforadas, pero que están acompañadas con exactamente iguales, lo único que no están tan perforadas. Tienen un orificio en la parte central y un orificio en la parte lateral, que en este caso iban acompañados por un armazón metálico, porque si no, evidentemente, se nos viene abajo. Simplemente es la reflexión para que Lynn Lancaster, en relación al libro que hizo sobre Bolting in Roman Times, tiene bastantes paralelos a este respecto. Y también animo a que miréis el tema de la zona de Andarucía Oriental. Tenemos, no es el mismo sistema, pero también son una especie de tubuli, algunos son un poco más abombados, que quizás os puede dar un poco de luz a este respecto. Y ya que tengo el micrófono, y un poco en relación a lo que Manuel ha comentado, bueno, yo voy a empezar con un latinajo, ¿no? Cicerón, a finales del siglo I y II, decía «concietudinis magna vis est». Las reglas o los hábitos son difíciles de cambiar. Yo entiendo que la visión que se tiene de la universidad desde hace mucho tiempo es de un órgano inmovilista, un órgano que quizás está preocupado por cuestiones que no son las que la realidad profesional plantea, sin embargo, eso ha cambiado. Ha cambiado y bastante. Y quizás no lo han cambiado los de arriba. Es decir, nosotros venimos dentro de un marco del plan Bolonia en el que nos exigen práctica. Y nos exigen enseñar una metodología que es tan aplicable para la excavación de la tumba del Tesoro de Atreo que para seguir un control arqueológico en Medina de las Torres. Entiendo un poco la reflexión que planteáis, porque es la misma reflexión que tenemos nosotros. Y lo dice una profesora de universidad que lleva, y creo que hay compañeros aquí, que pueden certificarlos tres meses excavando de continuo. Primero Pompeya, después Albolote y después, en este caso, vine ayer por la noche de una excavación en Mérida. Es decir, conozco la realidad. Pero es verdad que la realidad es muy difícil de cambiar. Y voy a utilizar el nombre de mi compañera Maribel Mancía, que está con nosotros presente, que ella nos ayuda a que los alumnos y alumnas conozcan la realidad arqueológica de Granada, puesto que tenemos un convenio firmado que ella podrá ratificar, que es una auténtica pesadilla renovar continuamente ese convenio para que los alumnos también participen en prácticas fuera de lo que podéis pensar que es un yacimiento idílico, que es Cartuja. Cartuja no es un yacimiento idílico, es un yacimiento que tiene la misma realidad que podéis o que se encuentra o que se puede encontrar cualquiera fuera de ello. Me parece muy interesante el tema de la bolsa, también me parece muy interesante el tema de los profesores asociados, pero desgraciadamente la universidad va en contra de la generación de profesores asociados, por una sencilla razón, porque sabéis que al final son unas figuras que intentan, o que distintas instituciones intentan reducir gastos, reducir horas de contratación, y que al final termina siendo también para nosotros un problema. Es decir, ¿la universidad comparte vuestros problemas? Y evidentemente los compartimos, aunque vosotros estéis diciendo que no, muchos de vosotros estéis negándolo con la cabeza. Nosotros compartimos vuestras inquietudes, porque entre otras cosas yo vengo del campo de la arqueología profesional, de freelance, estando no solo en la península ibérica, y Manolo lo sabe, también en el norte de Marruecos, que es bastante complicado desarrollar la profesión. Entiendo que nos queda mucho por caminar, pero también entiendo que este camino lo tenemos que hacer juntos de la mano, no uno enfrente del otro. Y creo que en este caso, no porque Mi Master sea el mejor del mundo, que no lo es, obvio, pero si nos sentimos satisfechos de que año a año haya mucha gente, intentamos tender la mano en la medida de nuestras posibilidades, insisto, en la medida de nuestras posibilidades, con el colectivo profesional que tenemos más inmediato, que en este caso es Granada. Muchísimas gracias. Vale. A ver, las piezas primeras que tenemos las tenemos datadas en el año 2030. El arreglo que se produce, se produce en torno al 90-110, con lo cual tenemos una vigencia previa que no debe tener que ver con esas modificaciones, sí como la zona jardinada, temprana, y luego llega un momento en que, ante una necesidad imperiosa, tiran de lo que tienen en masa manda. Eso es lo que te puedo... Y luego, de luego, tenemos más de... Ya gracias al Congreso de la Seca y tal, hemos conseguido más de 150 lugares en los que hay de estas, pero todas tienen un problema, todas tienen como las que tú me has citado, un agujero inferior y un agujero en lateral, que es para evacuación. Yo tengo tres hiladas de agujeros, con lo cual algo más tiene que tener, pero chica. Seguimos jugándonos a copas. O sea, gano por tres agujeros de ventaja, pero nada más. Yo me gustaría rellenarlos con un contenido. Sí, gracias. Una pregunta para los colegas que trabajan en... ¿Cómo? ¿Calatrava se llama? El material biológico que tienen ahí. Dos preguntas. La primera es... ¿No se encontraron... Si entendí bien la cosa, ¿no se encontraron financiamiento para estudiarlo? Y, bueno, la pregunta es ¿por qué? Para que yo entienda un poco el sistema. Y la segunda es ¿cómo se conserva eso ahora? ¿Dónde está? Pues, mira, por ejemplo, de la sala capitular, ¿no? ¿Eso cuánto está teniendo alterado? Hola. ¿Está entendido? De la sala capitular, el material de la sala capitular, los muertos, o los muertos, o el almacén que hay al lado, almohade, llevamos 16 años desde que los acabamos esperando. No sé, mira, no siempre nos dicen... En la Junta, en Castilla y el Mancha, hacen unas convocatorias que se las lleva a la universidad siempre. ¿Lo siempre? ¿Qué es así? Se las dan todas a la universidad. Tienes que hacerlo a través de la universidad o a través de un municipio. Si el alcalde de turno no quiere, no le apetece, pues no te lo firma y no puede solicitarlo. Conclusión, ¿qué pasa con Calatrava? Que es verdad que es un castillo, convento, tiene muchos visitantes, tiene mucho espacio construido, es fantástico. Si no lo conocéis, tenéis que ir a verlo. En serio que es del mejor castillo de la época que hay en España, ¿eh? Tiene una iglesia, que eso es fabulosa. Entonces, ¿a mí qué me dice? Ah, es que esto no tiene... Por ejemplo, una de las cosas, argumento, no tiene interés científico, ¿vale? Sí, sí, se me lo han dicho a mí porque cuando te puntúan del 10 al 20, de 0 al 20 para interés científico, te ponen un 10, un 12 y dices, pero no. O equipo, por ejemplo, yo soy doctora, tengo mi tesis hecha de Calatrava, pero hemos hecho proyectos con Oliva, que la conocerás, de la Universidad de Jaén, con cinco doctores y nos dicen que nos ponen dentro de la calificación, nos ponen un 12 también, en vez del 20. Es decir, aquí hay siempre mucho interés, lo siento, pero es que es la realidad. Hay muchísimo interés por parte de ciertos personajes, de la universidad, y ahí se ha ido canalizando, canalizando. Hay gente que, por ejemplo, a través de distintas universidades, que tiene contacto con ellos, pues se consigue trabajos y subvenciones por distintos sitios, las mismas personas, el mismo arqueólogo, digamos, para distintas... Y, sin embargo, los calatrabos no nos dan y dicen que no tiene interés. Yo alucino, bueno, incluso lo dice a todo el mundo y dice, pero bueno, ¿y de por qué se conservan? Por el mismo motivo que se han conservado durante 800 años, tienen 800 años, que lo único que sí hemos hecho los radiocarbonos, porque eso pudimos hacer cuando hice la tesis y me lo pagó la universidad, ¿ves? Vale, bien. En este caso, la universidad pagó la analítica. Pero, ¿de estos 800 años, por qué se conservan? Es un proceso muy raro. ¿Cómo no? No constituye nuestra palabra, porque tenemos datos, ¿no? Sí. Es el lugar de la de la... Claro. ¿Dónde están? Están ido al mismo sitio. No, 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 no lo hemos movido. Nosotros hicimos un... Esto que habéis visto, no sé si habéis fijado que hay unos sistemas que son también artesanales, porque hicimos nosotros a base de metacrilatos con un sistema de ventilación natural que le pusimos a los lados, para que corre el aire y no condensen, y les pusimos una protección y allí están, están perfectos. Están perfectos en su sitio, puede cualquiera, sin suerte, y nosotros lo podemos enseñar, pero están allí. No se han movido, están allí esperando que llegue su día. Hay un par de intervenciones, un par de manos levantadas y de palabras pedidas. Entonces, damos paso a ese par de intervenciones y luego retomamos la siguiente tanda de comunicaciones. ¿Qué os parece? Otra vez, Fernández, Javier Marcos, el arqueólogo de Rueda Pizurga. Esto ahora, enlazándolo un poco con la problemática que planteó Carlos, sobre todo las carencias formativas, es que, para que veáis el bucle, la vuelta de tuerca, mi caso. O sea, yo tengo 54 años, conozco el comienzo de la arqueología de gestión, imaginaros a qué ha tenido que recurrir un BIC en ámbito rural, urbano y urbanizable, declarado en el 1993, que yo entro dentro de un programa electoral para desarrollar las tareas de arqueólogo municipal, para evitar y amortiguar el dinero a los promotores particulares. Una solución, es como una huida hacia adelante. Eso, como rara avis que soy, ya lo veréis mañana, o sea, es curiosísimo este aspecto mío. Entonces, esa figura no creo que llegue en ningún punto. Entonces, las carencias formativas es el bucle maligno, universidad, mundo empresarial. Eso, si ya no se ha corregido dentro de lo que es la arqueología de gestión, ya no se va a corregir. Buenas, conozco el caso de Herrera de Pisuerga. Yo soy de arqueólogo municipal en Campo de Yuso. Tres meses, pero lo fui. Es una confrontación donde el mundo empresarial está tendiendo la mano. Está tendiendo la mano al mundo de la universidad. No tenéis recursos, pero no tenéis recursos para ciertas cosas. Para otras cosas sí que hay dinero. Se recibe. No es que se contrate un... Yo he puesto la fórmula de profesor asociado, pero como se puede poner cualquier otra. Dentro de un máster se puede llamar a un profesional de la arqueología y pagarle como si fuera una ponencia. Incluso se puede ir gratis, ¿eh? Tengo ahora mismo contratado un chico que sale de vuestro máster, que lo acabo de contratar y lo siento mucho. Pero no me llega. Le estoy formando yo, ¿eh? Estoy perdiendo yo mi tiempo y mi dinero en la formación de esa gente. Entonces, simplemente extender la mano, que conozcan un poquitín lo que es el mundo real. Yo sé que lo hacéis con toda la buena intención del mundo. Os estáis esforzando. El vuestro es un ejemplo único. Que no pasa en otras universidades. Pero hay que ir un pasito más allá. Hay que ir un paso más allá para solucionar esto y, sobre todo, para que los arqueólogos que salgan sean auténticos profesionales del mundo de gestión. Simplemente eso. Gracias. Por alusión y porque vamos bien de tiempo. Vale. Perfecto. Bueno, ya es que se me ha mencionado ya en un par de veces. Soy María Belmancilla. Y, bueno, soy también, aparte de arqueóloga profesional, lógicamente, soy presidenta de la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Granada, Jaén y Almería. Tal y como también ha planteado Macarena, ciertamente, yo personalmente he tenido la posibilidad de conveniar con la Universidad de Granada y con otro compañero igual. Pero sí es verdad que, lo mismo digo una cosa, como también digo que no es fácil, que no es algo general, que esa colaboración mundo profesional o mundo empresarial y la universidad, no todos lo ven con buenos ojos. Cuando digo todos, me refiero al profesorado. Es difícil. Y, entonces, eso limita. Y, desgraciadamente, eso afecta muchísimo en el resultado final de la gente que sale al mercado laboral y que no tiene, bueno, quizás el conocimiento, la experiencia necesaria. Entonces, hay una buena intención en este caso, pero no es suficiente. Yo creo que tenemos que trabajar, efectivamente. Entonces, que, como decía Macarena, que sí, que puntualmente se han hecho situaciones, se dan charlas al alumnado, pero de una cosa puntual, de una hora o dos horas en un curso entero o en un máster entero. Entonces, quizás sería, como plantean, la posibilidad, sobre todo, para mejorar, es que cuenten con alguna figura, de alguna manera, más con los profesionales, con la realidad. Claro, efectivamente. Porque, claro, una cosa puntual, bueno, yo ya digo, como tuve la suerte de contar… Bueno, en el ámbito de lo que es la obra es difícil, es imposible tener voluntarios, más que nada porque existe una ley que no te permite tener una ley de prevención que o está en convenio. O sea, yo pude tener a unos estudiantes porque estaban en el marco de un convenio de práctica o, si no, era imposible. Entonces, o estás contratado o estás por convenio. El resto de situaciones ya salen de la legalidad en la obra. O sea, existen, por supuesto, no te voy a decir que no, pero que la ley es muy clara. Entonces, bueno, que yo creo que tenemos que trabajar en esa línea, que la universidad, la academia en general, se tiene que dar cuenta que es la única forma de poder remar en el mismo sentido todo. Y es que la realidad profesional dista mucho de lo que es la realidad de una intervención en el marco de un PGI o de un proyecto general de investigación, ¿no? Metodológicamente no vamos a entrar a cuestionar si supone que son iguales, pero los ritmos, las presiones, las situaciones, las circunstancias cambian. Y eso solo se aprende cuando está en campo. Y eso solo se puede aprender en campo, ¿vale? Entonces, bueno, que ciertamente quiero decir que Macarena, pues sí, que puntualmente con la Universidad de Granada hemos podido hacer este tipo de situaciones y han resultado positivas, pero que hacen falta más. Tenía, César tenía pedida la palabra, disculpad. Y ya… No, no, si no es por interrumpirla, es por hacer ver que había una palabra más pedida y que con vuestras dos intervenciones, si os parece, terminamos. Y es que básicamente estoy con lo que ha dicho Maribel. Yo desde Madrid hago lo propio. Yo me desvivo. Yo soy Jekyll y Hyde, como profesor asociado de la Universidad Complutense. Pues he visto unas carencias fundamentales y lo que he hecho ha sido, llevo dos años que he generado un nivel de prácticas con alumnos de primero, que los cojo en primero, los resuelto luego ya en cuarto. Y de esa manera yo me beneficio de ellos y ellos se benefician de mí. Nos retroalimentamos unos con otros. Luego terminan. Muchos de ellos, si no van a querer hacer una tesis, si no van a querer hacer tal, puedo tenerlos ya maceraditos para que puedan ser contratados para trabajar conmigo. Y ya me elimino el elemento de formación porque ya me los he formado a mi imagen y se me dejanza a lo largo de cuatro años. ¿Eso es el rol de la universidad? ¿Eso es el rol de la universidad? Es el rol mío. Claro. Bueno, pues si os parece, ¿tú querías terminar tu intervención, Macarena? Sí, eso es un poco cerrar el tema. También me gustaría lanzar una idea. Las circunstancias han cambiado. Es decir, creo que todos los que estamos aquí, por lo que veo, tenemos una media de edad que por encima quizás de los 35-40, si no un poquito más. Bueno, hay compañeros muy jóvenes que hacen que la media de edad baje en esta sala. Gracias, gracias. Sí, sí. Dicho esto, creo que muchos de los que aquí estamos sentados acabábamos junio y entre junio y septiembre nos íbamos con una maleta de voluntariado por toda la Península Ibérica. Desgraciadamente hay compañeros que llegan, alumnos de grado de arqueología, que llegan al máster y que solo han hecho la práctica de grado de arqueología. Y algunos ni la han hecho porque en algunas ocasiones algunas universidades contemplan la convalidación por otras cosas. Es decir, los tiempos han cambiado para todos. La universidad tiene una serie de carencias y desgraciadamente estamos muy contrañidos por los papeles. Permiso. Un alumno no se puede desplazar tanto. El alumno si se desplaza tenemos que buscarle un seguro. Es decir, es muy complejo el tema de la formación. Yo quiero creer que está cambiando. El problema es que también está cambiando el modelo de gestión propio de la arqueología profesional. Y antes lo habéis dicho. Es decir, hay cada vez más un abanico de casuísticas distintas de cuál es la labor del arqueólogo. Desde desbrozador hasta geoarqueólogo, dibujante de cerámica. Es decir, está cambiando el perfil profesional. Y eso genera que tengamos que hacer todo una reflexión y que rimemos todos en el mismo campo. Teniendo en cuenta que a nosotros las subvenciones que nos llegan mayoritariamente son para formar alumnos. Y también tengo aquí a mi compañera Esther, que me ha estado supervisando el tema del máster. Tenemos unos dineros que nos llegan partas cosas. No puedo mandar a un alumno más allá por las circunstancias que sea. Es decir, todo es complicado. O sea, hacer este debate es muy bonito, enriquecedor. Podemos poner muchas cartas sobre la mesa, pero después todos tenemos nuestra problemática. Y no sé quién podrá solucionarlas. Lo único que espero es que todos vayamos mirando hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, disculpadme que retome. Vamos a dar por cerrado, si os parece, este turno de preguntas y de intervenciones. Que la verdad ha sido bastante enriquecedor. Creo que coincidiremos todos en que ha habido bastante debate. Y eso siempre es bueno. Porque significa que una disciplina y un ámbito de trabajo está vivo. Lo malo es cuando nadie interviene, nadie dice nada o todo el mundo está sospechosamente de acuerdo. En cuyo caso resulta bastante artificial. Si me permitís aprovecharme de que estoy un poco más alto hoy y puedo decir esto. Quiero transmitiros el saludo, me pide expresamente que lo haga mi compañera Rosa Gil, presidenta de la sección de Arqueología del Ilustre Colegio, doctor licenciado de Sevilla y Huelva, que tenía intención de intervenir esta tarde online, siquiera fuera en algún turno de preguntas o de debate, pero que me dice que me ruega la disculpe, como hago con gusto, y que os transmita su saludo, como compañera mía que es del Colegio de Sevilla-Huelva, de cuya Junta de Gobierno tengo la suerte de formar parte también. Sin más, vamos a pasar a la siguiente intervención. Recuerdo los diez minutos que estáis todos cumpliendo más que a rajatabla y todas, que fuera hay agua por si a alguien no le alcanza con la de la mesa, y que tendremos primero dos intervenciones presenciales para luego pasar a las intervenciones online que cerrarán esta segunda tanda de la tarde.